Es lindo que alguien reconozca el esfuerzo que uno haya tenido durante tantos años de estudio y bueno, más que orgullo no puedo sentir. La particularidad es que es la primera vez que hermanos gemelos tienen este reconocimiento tan especial. ¿Cómo fue el paso por la universidad? ¿Ustedes han estudiado juntos? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros siempre estuvimos juntos, desde el primer año hasta más o menos cuarto año estudiamos prácticamente todos juntos, rendimos todas las materias juntos los mismos días de examen. Uno puede ver las actas de examen y tenemos la misma fecha, rendimos los dos los mismos exámenes. ¿Cómo fue que juntos se les despertó la misma ocasión? Bueno, yo creo que si uno en la casa empieza con una curiosidad o tiene ganas de investigar algún tema en particular siempre somos dos los que estamos atrás de ese asunto. Entonces, bueno, se nos dio en particular por la astronomía y bueno, formamos un buen equipo de trabajo desde el comienzo y después continuamos estudiando juntos. ¿Creen que si alguno de los dos hubiera elegido otra carrera hubiera sido lo mismo? Y seguramente que no. La motivación es mutua. Uno se apoya en el otro para seguir trabajando y bueno, seguir poniendo siempre la misma cantidad de esfuerzo que venimos poniendo. No, yo creo que no hubiese sido lo mismo. Cuando uno estudia una carrera y bueno, sobre todo de ciencias exactas es muy importante tener un compañero con quien discutir lo que uno va aprendiendo y bueno, en nuestro caso la combinación fue muy buena, ¿no? Siempre hicimos muy buen equipo y siempre pudimos dialogar muy tranquilos o pelear, por ejemplo, cuando salían los problemas. ¿Cómo sigue su carrera, chicos? Y ahora estamos haciendo un doctorado. Tenemos una beca del CONICET. Yo estoy trabajando en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental. Sí, igual. Lo mismo, en el mismo instituto. Siempre juntos. Pero temas separados. Ya estamos separados. Oficialmente, digamos, tenemos temas disjuntos. ¿Es la primera vez que se separan para investigar un tema? Sí, sí, sí. Académicamente es la primera vez. Estamos haciendo cosas totalmente diferentes.